El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha remitido una carta al interventor de la ciudad para poner en su conocimiento la presencia de trabajadores de Obimace en la obra de la Marina. Ali ha transmitido la denuncia que hacía pública este miércoles y en la que señalaba que el hecho en sí mismo constituye una irregularidad y que podría convertirse en ilícito penal si la empresa Proyecon certifica y cobra los trabajos realizados por Obimace, caso en el que la coalición ha anunciado que acudirá a la Fiscalía. Para la formación localista, el Gobierno le ha perdido todo el respeto a la ciudadanía. Los localistas no entienden por qué si la obra se inició hace ocho meses y se ha levantado ya la mitad del paseo, es ahora cuando se reciclan los materiales. Además, ha asegurado que la retirada de materiales está contemplada en el presupuesto a cargo de Proyecon, de modo que esto tampoco sería una excusa para la presencia de los trabajadores de Obimace en la obra. Para Caballas, todo esto responde a la intención de la ciudad de que la obra esté terminada antes de las elecciones. Las obras, aseguran desde la coalición, van muy lentas y los plazos no se cumplen. De ahí la intervención de Obimace para que la nueva Marina pueda estar inaugurada por el presidente de la ciudad antes del inicio de la campaña.